Y vámonos pa' Guadalajara, al tequila y a las tortas ahogadas, ¡sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana A verdejara, fresca del río, sol, mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La que va, que pueblito Tus olorosos carritos Hacen más frescos dulces de pache para virre junto al mariachi En los parianes y alfarerías, suenan por triste melancolías ¡Ay, ay, ay! Y ahí nos vemos en las nueve esquinas Con la vida cabientita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guadalajara, rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua de pozo y en tus mujeres el piel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones ¿Cómo? Como los que usa el ranchero ¿De qué? Te los comienzo de lado ¿De luego? Te los saco de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¡Gracias! Encillarlo por la tarde Encillarlo por la tarde Encillarlo por la tarde Y darle vuelta al ganado Y darle vuelta al ganado ¡Gracias! Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme si era el último brindis de un bohemio. Con una reina los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Quisiera abrir lentamente mis venas. Mi sangre toda perterrá a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules. Azul que tiene el cielo y el mar. Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo. Entre lágrimas viviendo. El pasaje más horrendo. Este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío. Qué tibias fueron tus manos tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz. Y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando. Sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo. Entre lágrimas viviendo. El pasaje más horrendo. De este drama sin final. Sombras nada más. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras nada más entre tu amor. Sombras nada más entre tu amor. Dicen que no dormía. No más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantaba! Reía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Reía. ¡ay, ay, 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 ay! Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurrocucú Aloma Cucurrocucú Cucurrocucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Las piedras jamás Cucurrocucú 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 Paloma Ya no le llores Cucurrocucú 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 Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar sus mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Cómo suenan el sol, guitarrones Y a echarme el tequila con los valentones Ay, alisco no te rajes Me sale del alma Gritar con valor Abrir todo el pecho, pachar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos, calle en la cañada Mujeres bonitas, re chulas de cara Así son las hembras en Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morera echar mucha bala Y bajo la luna, cantar el tequila Y bajo la luna, cantar el tequila Amigos por la爱 Y bajo la luna, cantar el tequila Y bajo la luna, cantar el tequila Amigos por la luna, cantar el tequila A medida que es peligroso communauté Amigos por el almuerzo Amigos porvs inalte, me sale del alma Amigos por el liaison Abrir todo el pecho, bachar este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey ¡Echale muchachos! ¡Como ustedes saben! ¡Echale muchachos! ¡Echale muchachos! ¡Echale muchachos! ¡Ojos de papel volando negrita de mis pesares! ¡Ojos de papel volando a todos diles que sí! ¡Pero no les digas cuando así me dijiste a mí! ¡Por eso vivo penando! Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso le será que le traje de este fin Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso le será que le traje de este fin Música 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 El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Música A la vino, a la vao, a la bim bomba, nosotros los locos, ra, ra, ra Música 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 ¡Eres loco! 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 Ya viene apareciendo y a la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cara. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. Con cáspires y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¡Ay! ¡Ay! El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor. Por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Y ya pa' qué quiero la tumba si ya me enterraste en vida. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. 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 Dicen que la distancia es el olvido. Míraldito amor. Pero yo no consigo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo. De los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Obvientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Obvientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones De tu casa a la mía Cielito lindo Solo hay que un paso Ahora que estamos juntos Cielito lindo Cielito lindo Dame un abrazo De tu casa a la mía Cielito lindo Solo hay que un paso Ahora que estamos juntos Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo Cielito lindo No se lo des a nadie No se lo des a nadie Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra, que es una de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que soy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. De ti. Mexico México lindo y México lindo y